¡Vamos, dígame! ¿Qué se siente ser una rata? ¡Oh Dios, qué calor hace! Hace tanto calor que me siento como quisiera caminar desnudo por las calles ¿Y ese cartón de qué es? Ah, que qué estaba instalando un televisor de HD en el cuarto ¡Que tú has comprado un televisor High Definition y lo has montado aquí! ¿No? ¿Cómo que no? Me acabas de decir que acabas de montar un televisor HD en el cuarto Sí, de HD, de Héctor Díaz que me lo vendió el descolmado Aquí le ponen las iniciales arriba Mira, Betín, ahora por lo menos podemos ver la lucha ¿La lucha? ¿Qué lucha? La lucha por televisión, Betín, porque esperando por ti Yo no voy a poder luchar más y tú te has tardado un montón Y déjame decirte algo, Betín ¿Qué? Yo no sé si tú te das cuenta de esto, ¿verdad? ¿De qué? Pero a Carlitos Colón no le queda mucho ¿Por qué tú dices eso? Hay muchas Hallas en esa frente ya, Betín ¿Y? ¡Hombre a pelear con él, Betín! Pues mira, podemos hacerle una lucha que se titule Cabellera contra Enchúa No, Culebro Tú no estás listo todavía, ¿ok? Lo siento Oh, pero qué Oh, pero Oh Ya yo sé lo que está pasando aquí ¿Qué? Que tú me tienes secuestrado Tan, 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 tan ¿Y eso? A darle un poquito de drama a la cosa Ah Está bien Pero pensá, Betín Yo te tengo secuestrado Tú me tienes secuestrado Es que yo lo que hago es trabajar Trabaja de día, trabaja de noche El bujo en carga Ojalá tú trabajaras Tú lo que te pasas Es durmiendo Comiendo Y con las malditas canciones esas que son todas una porquería No son una porquería Las malditas canciones que son una porquería No son una porquería, Betín ¿Son una porquería? No Sí No Sí No Sí Sos Betín Son mil canciones, mil composiciones Mis obras de arte Y la canción esa supuesta que escribiste de amor Es que tú no entiendes Tú no entiendes Eso es salsa romántica ¿Qué es salsa romántica? Mira, mira, eso es Mira ahí Lo único que te pido Es que sea buena Y que cuando salga Jales la cadena ¡Ay, por Dios! Lo único que te pido ¡Ay, pa, pa, pa! Y ahí viene el timbal ¡Eso es una cosa espantosa! Eso es una cosa espantosa Y la otra canción de la oscuridad Eso sí que no tiene ni pie ni cabeza Perdóname Perdóname ¡Ay! Esa no la toque, Betín Esa no la toque Eso es tema social Ah, tema social Esa dice Eso es un bolerito Esa dice Cuando hay oscuridad Y hay mucha luz No dejes que te pique El moquito sangru ¡Camatate! ¡Qué porquería! Es que tú no entiendes, Betín Tú no entiendes Eso fue un servicio público Que yo hice ¿Sí? Para evitar la enfermedad del dengue Ah, bueno Está bien Espera, espérate un momentito Espérate un momentito ¿Qué? Tú dices que yo no hago nada aquí Tú no haces nada, hombre Ah, pero el demonio hinchado Tú nunca me has pagado ¿Cómo? ¿Cómo fue? Que tú nunca me has pagado No, no, no Que me dijiste el demonio hinchado Esa es otra canción, Betín Esa es otra Es que me salen canciones Es una cosa increíble ¿De veras? Eso es un merenguito ¿Ah, sí? Sí Sí, ese dice Cuando te miro a los ojos Me siento bien encripado Tiene bail también Y se me calientan las manos Hay como un demonio hinchado Debo un hinchado Debo un hinchado Debo un hinchado ¿Aló? Mira, ponte a trabajar Es lo que tiene que hacer Hazme el favor Y vete Deshierve el patio Que ya mismo se aparece Su setbacko por ahí Con la fundación Adopte una Una mangosta ¿Vete por qué nosotros No cogemos Esa mangosta? Le ponemos un collar Y nos vamos de abajo Un puente a venderla Como los pejos Centella ¿Quién va a querer Comprar una mangosta? No, si no las tratamos No sabemos si se venden Me brillaste el carro Vitín ¿Cuántas veces Te voy a decir? Es el brillo El mono Coge brillo Empieza de nuevo El mono Vitín Dime una cosa ¿Qué? Ese carro nunca Cogió fuego No Bueno, dos veces Ya sabía yo Ya sabía yo Porque parece un Cajo bomba Está bien, pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a cogernos un break ¿Y qué estás viendo En televisión? Ah, estoy viendo ahora Estoy analizando Los anuncios De paraje bajar Culebro Tú pareces Un sorbeto mordido ¿Para qué tú vas a ver Comerciales de rebajar? No es para mí, Vitín No es para mí ¿No? Es que ahora soy Representante de venta De Chicho Fin ¿Eh? La carne que acaba Con las carnes ¿Cómo que? Chicho Fin ¿De qué está hecho esto? La única que contiene Cartílago de Vité Tripa de pollo Y pelo de patita de celdos ¡Fo! Esto apesta a ratón muerto ¡Pero funciona! ¿Y por qué estás hablando Así como un locutor? ¡Parece un infomercial! Vitín Porque yo soy el popperson De la marca ¿El qué? El poppersons ¡Spokeperson! Si lo sabe ¿Para qué pregunta? Vitín Mira, para que se entiendan Los Estados Unidos Entonces vienen acá A hacerme un comercial A firmarlo aquí ¿Ah sí? ¿Vienen a firmar aquí? Sí ¿Y cuánto te van a pagar? Si te ofrecen las estrellas No estás pidiendo la luna Perdóname, pero no te entendí Es que tú no entiendes la petáfora, Vitín Olvídate Mira, este Tú también vas a salir en el anuncio ¿Yo? Sí ¿Pero es que voy a ser yo? Bueno, no sé lo que diga el director Ah, bueno, pues De hecho, pero lo que... Bueno, ya estamos listos Ya estamos listos para el comercial ¡Oh, mi director! ¡Oh, mi director! Gracias ¿Cómo está? Mire, él es Vitín Usted va a ser el antes Y tú vas a ser el después ¿Cómo, eh? Usted hace silencio Silencio de no hablar Te tienes que callar la boca Déjame mirar ahora el set Este va a ser el set Aquí lo vamos a grabar, ¿no? Sí, aquí, aquí Déjame ver, déjame ver Porque necesito concentrarme Necesito concentrarme ¿Podemos sacar estos muebles? ¿No? Sí, sí, sáquelo Llévese lo que usted quiera Sáquelo ¡Sáquelo! 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 Sáquelo, 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 sáquelo ¡Sáquelo mueble, Jojo! Eso es, quiero esto Esto relajado Esto que sigue aquí Dale, llévate esto también Llévatelo otro, Jojo Pero un poco más rápido, Jojo Vamos, dale, rápido Mi director Llévate el carrito Llévate el carrito Eso El carrito también, Jojo Llévatelo Quiero esto despejado Totalmente despejado Así me gusta, así se ve Muy bien Jojo, llévate esto también Una preguntita, mi director ¿Cuáles son mis lindos? Muy bien Tú vas a decir esta línea La lámpara, la lámpara de pie Me la llevo también Y este es el actor estúpido Vas a mirar a la cámara Y vas a decir muy contento Que se te entiendan todas las S, ¿sá? Vas a decir muy contento Gracias, Chicho Fin Gracias, Chicho Fin ¿Y yo qué digo? Usted no dice nada Usted es delante Usted es el gordo El que está deprimido El que nadie quiere ser Así que se calla la boca Voy a buscar al camarógrafo Está bien, está bien Gracias, Chicho Fin Gracias, Chicho Fin Culebro 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 ¿Y en qué hotel se está quedando? Está quedando acá Es un amigo Tú sabes lo que acaba de pasar ahora, ¿verdad? Maldita, se la hacha que picó el palo Le sacaron la madera Para ser la yola Que me trajo para acá Pero te no jodaron Ahora, ¿tú sabes qué es bien bueno para rebajar? ¿Qué? Correr porque te voy a matar ¡Esto es flaco! ¡Esto es flaco!